Salomón dijo que todo en la vida, todo lo que sucede bajo el sol era vanidad Todo lo estudié dijo sobre la vida del ser humano y concluí que todo bajo el sol es vanidad Todo es correr tras el viento, cuánto no hemos perdido por correr tras el viento Cuánta fuerza, cuánto tiempo hemos malgastado por correr tras el viento Por correr tras sueños que no son el sueño de Dios Por correr tras el dinero, por correr tras la salud, por correr tras la prosperidad emocional Cuando Dios dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida Pero sabes que no nos van a seguir a menos que vayamos en la dirección correcta Dios dice el bien y la misericordia irán a la derecha y si tú vas a la derecha por donde Dios te está guiando Te vas a encontrar con el bien y la misericordia Pero Dios te dice ve a la derecha y el bien y la misericordia irán a la derecha Y tú dices pero es que a mí me parece que a la izquierda como que me va mejor Es que yo siento como que el plan de Dios no es tan atractivo como el que ya yo tengo Es que a mí me parece que Dios me puede bendecir en cualquier cosa que yo emprenda en la vida Sin importar si es su voluntad o no es su voluntad Y empiezas a cuestionarte y a veces hasta te pones bíblico Porque dices no es que donde quiera que yo vaya el Señor está conmigo Pero donde quiera que tú vayas no es donde quiera que Dios te está mandando Dios le dijo a Jeremías donde yo te diga que vayas tú irás Y te prometo algo yo estaré contigo como estuve con Moisés Como todos los días de tu vida Ey pero si vas donde yo te digo que vayas Ahí está la bendición Y uno dice si pero a mí no me parece que ahí esté la bendición No tiene que parecerte por fe vivimos no por vista Mas el justo por la fe vivirá El camino en Dios es así La gente por ahí en la calle dice tienes que ver para creer Y la gente que vive bajo el reino dice tienes que creer para poder ver Es que yo tengo tanto tiempo sola pastor Y a mí me parece que este candidato pues bueno no es lo mejor del mundo Y como uno lo sueña pero todo no puede ser perfecto Perfecto Dios Yo por aquí me voy Hija pero no te conviene Sus planes no son los planes de Dios para ti Lo que te está ofreciendo no es lo que Dios te está ofreciendo Cada vez que estás con esa persona te sientes más débil Y vuelves a caer en el mismo error Sí pero bueno que el Señor lo convierta El alma para el Señor y el cuerpo para mí Y pasan los años Bum te das el golpe Y Dios te estaba diciendo que no era Que por aquí el bien y la misericordia te iban a seguir Que aunque no lo veías te ibas a encontrar con la buena voluntad de Dios Y ese iba a ser agradable y perfecto Pero como no lo veías y esta era la única opción Pero sabes que corremos tras lo que no es lo que Tras el consejo de nuestro corazón Únicamente cuando no estamos mirando a Jesús Pedro cuando estaba caminando en el mar Dice la palabra que estaba mirando a Jesús Y mirando a Jesús caminó Pero quitó la mirada de Jesús y empezó a ver la situación Y vio que era difícil la tormenta Y empezó a hundirse Todo el que mira a Jesús Jamás, jamás será conmovido Porque sabe que si lo mira a Él Si lo tiene a Él Lo tiene todo Que fuera de Él Nada vale la pena Y me imagino que quien escribió esta canción Estaba claro en esto Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Y fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Te necesitamos más Jesús Más Amén Cuántos dicen amén a esa oración Dale un aplauso a Jesús Dios es bueno Y quiere lo mejor para ti Quiero tratar de explicar rápidamente Algo que Que sé que nos va a permitir Tener un mejor corazón Ser una mejor persona Cuántos quieren ser mejor Al salir de esta reunión Listo Este mensaje es para ti El poder de perdonar Dios tiene un corazón sano Porque digo que Dios tiene un corazón sano Porque solamente Alguien que tenga un corazón sano Está dispuesto a perdonar Aquel que todavía no le ha ofendido Pero sabe que lo va a ofender Y conoce la magnitud de la ofensa Y aún así Dios dice Le voy a dar vida Le voy a amar Le voy a cuidar Me va a ofender Y le voy a dar la oportunidad De que si se arrepiente Pues yo lo perdone Y nos restauramos Dios planificó la restauración Antes De nuestra caída Dios No se siente ofendido Aunque Está siendo ofendido Por nuestros pecados Por nuestras equivocaciones Aún así Aún así Dios tiene un corazón sano Por esa razón Podemos confiar En los planes de Dios Una persona Que no tiene un corazón sano Hoy puede estar muy bien contigo Y ser tu mejor amigo Y ser tu Tu más grande aliado En cualquier cosa Pero el día En que toca sus intereses El día En que Una ofensa Se te escapa Ese día Se rompe Esa relación Y tú no cuentas más Con esa persona Porque no tiene la capacidad De perdonar O porque no puede Decidir perdonar Porque el orgullo De la ofensa Que ocasionó La ofensa Y que decidió Tener frente a la ofensa No lo deja restaurar La relación contigo Aún así Dios nos garantiza Y nos asegura Que aunque pase Lo que pase Sin importar El tamaño De la ofensa O el dolor Que pueda sentir Por nuestras ofensas Aún así Él determinó Perdonarnos El herido Fue Herido Fue Y uno dice Bueno si fue herido Por los latigazos Y fue herido Por la corona de espina Que le enterraron En la cabeza Fue herido Porque muchas personas En el momento De la crucifixión Trataron de Lo abofetearon Lo ofendieron Lo escupieron Tomaron de sus barbas Y arrancaron Sus barbas Y uno se imagina La crucifixión Y uno dice Claro que fue herido Si fue herido Pero hay una herida Mucho más profunda Que la del cuerpo Porque él sabía Que su cuerpo Iba a ser Restaurado Por eso le dicen Los fariseos Tumben este templo Derriben este templo Y en tres días Lo reconstruiré Nadie entendió Cómo va a ser posible Tantos años Para edificar este templo Y cómo que este Lo va a reconstruir En tres días Más no entendían Dice la palabra Que hablaba De su propio cuerpo Entonces las heridas De Jesús No solamente son corporales No solamente son físicas Las heridas Que Jesús Tuvo que soportar Es el pecado De cada uno De nosotros Cuando usted Ve que su hijo Se golpea Está jugando Y de repente O está jugando En la calle Y se cae Y se raspa Las rodillas O está aprendiendo A andar en bicicleta Y tú sabes Que cuando estás aprendiendo A andar en bicicleta Siempre hay alguien Que te empuja Por detrás Si tienes alguien Que te empuje Por detrás Y empuja la bicicleta Y llega un momento Donde tú crees Que vas Pero no vas solo Y cuando te das cuenta Que vas solo Entonces pierdes El equilibrio Y te llevas el golpe Y empiezas a llorar Ahí fue donde se inventaron Los pantalones rotos Ahí salió esa moda Entonces Tú ves que tu hijo Se golpea Es herido Y te duele Pero a pesar Pero a pesar De que te duele Tú sabes Que va a estar bien ¿Por qué? Lo descuide No puede ser Y todo aquello Pero tú sabes Que se va a restaurar Su cuerpo Pero cuando un hijo Se revela Cuando un hijo Toma una mala decisión Que va a afectar El resto De su vida Cuando tu hijo Dijo No pues ya sabes Que yo no quiero estudiar ¿Y cuál es el plan? No pues no tengo plan Tampoco Soy un aventurero Quiero ser Mochilero Toda mi vida Y te dices Eso es una herida En el corazón ¿Por qué? Pues tú quisieras Una vida diferente Como resultado De decisiones Diferentes De tus hijos Y es una herida Interna Es un dolor Que te va Desangrando Por dentro Y que no se sana A menos Que la situación Cambie Porque ese tipo De heridas No las cura El tiempo Como las caídas De bicicleta Son heridas Que van a permanecer Ahí Son sentimientos Que van a permanecer Ahí A menos Que decidamos Ser libres A través De Jesús Muchas veces Cuando somos víctimas De una ofrenda De una ofensa Nosotros creemos Que con el tiempo La ofensa Será olvidada Pero en nuestra alma El tiempo No borra Las heridas La sangre De Jesús Fue derramada Para borrar Nuestras heridas Y no podemos Atribuirle Al tiempo El poder Que tiene La sangre De Jesús Dios Tiene un corazón Sano Quiero que leamos Miqueas Capítulo 7 Versículo 18 Dice así Que Dios Hay como tú Ninguno Cierto Que perdone La maldad Y pase Por alto El delito Del remanente De su pueblo No siempre Estarás airado Y me encanta Esta frase Que dice Porque tu mayor Placer Es amar ¿Cuál es el mayor Placer de Dios? Amar Y el de nosotros Ser amado Que tan Diferentes Somos De Dios ¿No? ¿Cuántos Les gusta Ser 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 Consentidos Por la persona Que quiere A mi esposa Seguro está parada De cabeza Ya levantando Las manos Ay no Ay si estaba aquí Pensé que se había ido Sobre todo Sobre todo Sobre todo Las mujeres Manifiestan Si Tienen pinta Así de consentidas Y les gustan Que Que las Se sienten Más mujeres Cuando las Consienten Los hombres También Solo que no pueden Llorar Para que los Consientan No se ve Muy masculino Pero los hombres También Porque todo Ser humano Fue diseñado Con esa Cualidad O con ese Con esa Característica Para ser Amado Fuimos diseñados Para ser Amados Porque Dios Nos puso En el corazón Ese elemento Porque Dios Nos diseñó Con esa Característica Porque Él sabe Que nunca Para nosotros Escasearía Su amor Dios Jamás Va a poner En tu corazón Un vacío Que Él No pueda Llenar Yo necesito Una persona Yo necesito Ser amado Yo necesito Aquello Para ser Feliz Yo necesito La casa Para ser Feliz Yo necesito El carro Yo necesito Cualquier otra Cosa que se te Ocurra Para poder Ser feliz Lo que Necesitamos Es a Jesús Porque dice La palabra Que nuestra Vida Está Escondida Con Cristo En Dios Quiere decir Que nuestra Vida Nuestra Plenitud Dios Dios La escondió Dentro De Él Dentro De Él La escondió Con Cristo En Dios Dentro De Dios Se encuentra Lo que tú Y yo Necesitamos Para ser Plenos Y no andar Llenando O supuestamente Llenando Los vacíos De nuestro corazón Con las cosas De este mundo Nadie Jamás Nadie Ha logrado Tener Una vida Plena A menos Que haya tenido Un encuentro Con Jesús Temporalmente Las cosas De este mundo Pueden Darte Alguna Sensación De satisfacción Pero al pasar El rato Al pasar El tiempo Al pasar La aventura Vas a continuar Con un vacío Alguien dijo Que hay un vacío En nuestro corazón Que tiene Forma De cruz No tiene Forma De billete No tiene Forma De persona No tiene Forma De casa O no tiene Forma De aventura Únicamente Tiene Forma De cruz Queriendo Decir Que ese Vacío No lo puede Llenar Cualquier Otra Cosa Ni Nadie Ese Vacío Únicamente Le pertenece A Jesús Y Él Quiere Llenarlo Ahora Es necesario Que nosotros Entendamos Que el Placer De Dios Es Amar Amar Como dice Miqueas Como acabamos De leerlo Porque Dios Se complace En amar Porque Él Tiene Un corazón Sano Si recuerdan La historia De Jonás Jonás Fue un Profeta De Dios Un hombre De Dios Al que Dios Levantó Y le dijo Tienes que ir A predicar A la ciudad De Nínive Tienes que ir A predicarles Y decirles Que voy a Destruir Esa ciudad Y la ciudad Queda Hacia la derecha Hacia la derecha Bueno yo me voy A la izquierda Y salió Corriendo Al otro lado Bien lejos Después Se monta En un barco Viene una tormenta Lo tiran al mar Se lo traga un pez Al tercer día El pez Lo vomita Milagrosamente Cae en la orilla Dice no pues Esto me dio muy duro Yo ahora si voy a hacer La voluntad de Dios Yo ahora si voy a ir A la iglesia De verdad Donde es que queda La iglesia A que horas Que es Y Jonás va Y se reconcilia Con Dios Clama a Dios Dios lo perdona Y va y le predica Al pueblo Y les dice Si no se arrepienten Dios los va a destruir Resulta que todo el pueblo Se arrepintió Y él había profetizado La destrucción El pueblo Y dijo No bueno listo Ya yo cumplí con mi palabra Cuando venga la bomba atómica Yo mejor me voy de aquí Dios los va a destruir A todos Y la palabra Del profeta Del hombre De Dios Se va a cumplir Resulta que Al cabo de unos días Que no estaba En el plan de Jonás El pueblo Se arrepintió Hasta los animales Ayunaron Hasta los bebés Ayunaron Arrepentidos Por su pecado Dios vio El corazón Arrepentido Y decidió Perdonarlos Y no los destruyó Y Jonás Se molesta Y dice Yo sabía Y por eso No quería venir Yo sabía Que tú eres Un Dios Compasivo Que tienes Misericordia Dices Que los ibas Les ibas A quitar La cabeza A todos Y ahora Los perdonas Y vienes Y los abrazas Y yo Quedo como un mentiroso El profeta El profeta De plástico El profeta Embustero Entonces resulta Que nosotros Vemos el corazón De Dios Hay algo Que Dios No resiste No se resiste A nuestro Arrepentimiento Porque como Él tiene Un corazón Sano No pone El orgullo Y el rencor Por encima Del arrepentimiento De la otra persona De aquel Que lo ofendió Pero ese es un nivel De perdón Resulta Que Dios Está dispuesto A perdonar A un aquel Que sabe Que no se va A arrepentir Mientras Mientras Tenga vida Mientras No venga El juicio Final Donde todos Vamos a rendir Cuentas Por nuestra Vida Dios Nos está Dando una Oportunidad Dice Es tu decisión Arrepentirte Delante de mí Yo te propongo Perdonarte Y no te has Arrepentido Eso habla Del corazón De Dios Dios quiere Sanarnos Pero la falta De perdón Es como Es como un cáncer El cáncer Hace poco Veía un video De cómo funciona El cáncer Y resulta Que Nace Un grupo De células O una célula Imagínese la célula Como unas Como unas pelotitas Como unas bolitas Chiquiticas Ok Y esas células Se mezclan Con otras células Que no son Cancerígenas Y van formándose Y se van multiplicando Mucho más rápido Que las otras células Pero son dañinas Son cancerígenas Están infectadas Entonces Esas células Que se van multiplicando Y multiplicando Y multiplicando En un solo lugar Convierten Se convierten En un tumor Se convierten En una masa De esa masa Se van desprendiendo Algunas células Y viajan Por la sangre Y se ubican En otros sitios Por eso digo Que es invasivo Va tocando Otros órganos Va viajando Por el torrente sanguíneo Y se puede quedar Una parte Se queda En un órgano El otro viaja A otro órgano Y poco a poco Se va multiplicando Y va haciendo Lo que los doctores Llaman metástasis Que se muda O se multiplica Entonces tratan De erradicarlo En un sitio Pero resulta Que ya están Tres más Igual pasa Con la falta De perdón La falta De perdón Viene Muy delicadamente Alguien que te ofendió Tú te heriste Y tú Trancaste La posibilidad Del perdón Y de la reconciliación Porque la ofensa Fue muy fuerte Tú trancas En tu corazón La posibilidad De la restauración Y resulta Que ese sentimiento Viene siendo Como ese primer Pequeño tumor Cancerígeno Que luego va viajando Por nuestro ser Y va contaminando Todo lo que toca Que toca Toca los sentimientos Toca la forma En que pensamos Antes pensábamos Cómo es posible Que fulanito Se va a pelear Con fulanito Si son hermanos Y resulta Que después De la ofensa Que te hizo Tu hermano Trancaste La puerta Del perdón Dices no Es que el otro Tiene razón Es verdad El otro Es un sinvergüenza Y le hizo esto Cómo era posible Empiezas a justificar La falta de perdón En otros también Porque tu manera De pensar Se estructuró Se contaminó Ya la falta De perdón Está siendo metástasis Está cambiando De sitio Está contaminándolo Todo Contamina Nuestros sentimientos Contamina Nuestra manera De pensar Contamina Nuestra forma De hablar Porque si pensábamos De una manera Y ahora cambiamos Quiere decir Que hablábamos De una manera Y ahora cambiamos Porque de lo que hay En nuestro corazón Es lo que expresa Nuestra boca Entonces tú ves Que ya se va Contaminando Los sentimientos La forma de pensar La manera De hablar Nuestro carácter Se va contaminando Se va dañando Y los rasgos De nuestro carácter Empiezan a cambiar Y tú ves Una persona Toda amargada Que le cuesta Perdonar Y tú dices Lo que pasa Es que Yo soy así Yo nací así Y así me muero Y de hecho Ya es hasta Broma En la familia Siempre hay Siempre hay La hermana Amargada O el hermano Amargada No, esa es La amargada De la familia Nada, nada Y todo el mundo Lo tilda De amargado Y él ya dice Si yo soy amargado Y fue que algo Que no andaba bien Se alojó En su carácter Y empezó A cambiarlo Empezó a cambiar Su manera de pensar Y ya cree Que él es así Pero la amargura No está En el diseño De Dios Para el hombre Porque dice La palabra Que el fruto Del espíritu Es bondad Paciencia Amor Benignidad Fe Templanza Mansedumbre La paciencia No dice La amargura Esos son los rasgos Del carácter Del hombre Que Dios diseño Y todo lo que No se parezca A eso Es porque Ha sido contaminado Con cáncer Espiritual Con la falta De perdón Entonces a veces Creemos Que si Alvis me ofendió A mí Y yo no lo perdono Yo creo una barrera Entre él y yo Quien está siendo Afectado es él Porque él fue el culpable Pero resulta Que si yo no quiero Perdonarlo Y yo soy el cristiano Yo soy el que busca A Dios El que va a la iglesia Y Alvis No porque Alvis Es remundano Que se lo lleve El diablo Dios O a veces Lo disfrazamos La falta de perdón Ojalá Y Dios Tenga misericordia De ese bendecido Y lo menos Que uno quiere decirle Es bendecido Que uno Ese tiene doble sentido Entonces ¿Qué pasa? Esa falta de perdón Nos está afectando A mí me enferma Espiritualmente Resulta que Alvis Llega Y si es verdad Él me ofendió Y él tiene la culpa Pero resulta que Alvis Llega y se humilla Delante del Señor Y le pide perdón Al Señor Perdóname porque Yo ofendí a fulanito Dios Perdóname porque Le falté Perdóname porque Lo traicioné Perdóname porque Le mentí Que se yo Y con corazón Humillado Se arrepiente ¿Qué va a hacer Dios? Dios toca su vida Dios lo perdona Dios lo restaura Y lo levanta Y fue el que ofendió Fue el culpable Pero yo el ofendido Que no he querido Perdonarlo El cristiano Tres veces santo Que no quiero perdonar Continúo Sirviendo normal Pensando Que el tiempo Se llevará A la ofensa Pensando Que el tiempo Me hará Más santo Y resulta Que cuando Tengamos que rendir Cuenta Alvis y yo Delante del Señor El Señor Va a preguntar Alvis ¿Qué hiciste Con tu vida Y con tu relación Con Jesús? Y Alvis Le va a decir Bueno Señor Tú sabes Yo no tengo Nada en contra De él Mi corazón Está sano Para con él Y Dios va a decir Si es verdad Pero yo digo No pero que tú Me ofendiste la otra vez Y Dios dice ¿Cuándo? Si Señor No te acuerdas Si le echas el cuento Y usted va a decir No, no me acuerdo Dice la palabra Que cuando nosotros Nos arrepentimos Dios borra Nuestros pecados Y se olvida De que se olvidó De ellos El que si recuerda Es el que Nosotros No quisimos Perdonar Y tú dices Sí, claro que sí Señor Yo perdoné Yo lo solté En mi corazón Sí, pero es que La metástasis Habla Por sí sola Eso Que tienes En tu corazón Ese sentimiento Antes no estaba Antes del supuesto Perdón Esos Pensamientos Esa forma De hablar Esas reacciones Esas actitudes La forma En que tomas Las decisiones Eso no estaba ahí Ese es el producto De no haber perdonado Aunque digas Que lo perdonaste La falta de perdón Es una enfermedad Grave Y no tiene alguien Que sentir un odio A morir Un odio Que quieres matar A la otra persona Para tú sentir Que estás herido En tu corazón Tú sabes Muchas veces La ofensa No se manifiesta Con rabia O con rencor Yo no tengo rencor Contra nadie Muchas veces Simplemente Se manifiesta Con tristeza Muchas veces Solo se manifiesta Con un bloqueo Si está bien Pero hasta ahí Y ya Me cuesta Serle bien A esa persona Me cuesta Fluir En una relación Con esa persona Sana Porque hay algo En el corazón Y es necesario Que nosotros Podamos ser sinceros Con Dios Porque el más Perjudicado En todo esto Somos nosotros mismos Y si nuestra sanidad Cuesta Nuestra humillación Entonces vale la pena Porque Cristo Se humilló Se humilló A tal punto Que sufrió la cruz Y dice la palabra Haya pues En vosotros Este mismo sentir Que hubo En Cristo Jesús Que se humilló Siendo igual A Dios Siendo igual A Dios No escatimó El ser igual A Dios Como algo A que aferrarse Es decir Eso quiere decir Que no Escatimó El ser igual A Dios No midió El hecho De que era Igual a Dios Como para Poner una excusa Y no humillarse Sino que se humilló Y se entregó A sí mismo Por lo cual Dice la palabra Dios También le exaltó Pero ahí la clave Está en ese Por lo cual Por lo cual Porque su humillación Lo llevó A la exaltación Por lo cual Dios Le exaltó Hasta lo sumo Y le confirió Un nombre Que es Sobre todo Nombre Nombre Ante el cual Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Y uno admira La grandeza De Dios Uno admira Su nombre Uno admira Su belleza Uno admira Su señorío Pero eso es Producto De su humildad De su humillación Y es necesario Que nosotros Tengamos también Esa misma actitud Porque el que Tiene a Cristo En su corazón El que se siente Lleno El que se siente Pleno En Dios Sabe Que no va a ser Menos Porque viva Humillado Para restaurar Sus relaciones Con otro Hay gente Que se siente Menos Y se humilla Que me pida Perdón a él Que fue el que Me ofendió Yo no voy a ir A pedirle perdón Como que si yo Tuviese la culpa El punto es que Dios Quiere que nosotros Podamos humillarnos No porque seamos Los culpables Sino porque Nos quiere sanos Que sea el Espíritu Santo El que vaya cambiando Nuestra manera de pensar Nuestra forma de hablar Nuestros sentimientos Nuestro temperamento Nuestro carácter Y que no sea el cáncer De la falta de perdón Él Debe tener Nuestras vidas Como el alfarero Tiene al barro Que sea él Nuestro alfarero Quien determina Que forma Tenemos Y no sean las heridas De nuestro corazón Dios Quiere sanarnos Pero cuando tú Perdonas Cuando tú tomas La decisión De perdonar Porque el perdonar Es una decisión Tal vez alguien Te ofendió Y yo no sé La magnitud De la ofensa Tú dices Sí pero es fácil Perdonar Cuando alguien Te haya mentido O bueno Que te robó algo Pero es mucho Más difícil Perdonar Cuando 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 alguien Te Te hirió De otra forma Cuando simplemente Abusaron de ti Físicamente Físicamente Psicológicamente Verbalmente Cuando alguien Te golpeaba Muy fuerte O cuando una persona Te ha humillado Por muchos años Muchas veces Tú dices Esas ofensas No se perdonan Así no más No, no es que No se perdonan Así no más Es que no se siente El perdón Así no más Pero el punto Es que el perdón No es Un sentimiento Si esperas El día En que sientas Perdonar Y soltar Todo aquello Y olvidar O recordar Sin dolor Todo aquello Que un día Te sucedió Ese día No va a llegar Porque los únicos Que recuerdan Las situaciones Difíciles Y las ofensas Sin dolor Son los que ya Tienen un corazón Sano Y el corazón Sano Es el producto De haber perdonado No es el camino Al perdón Por eso digo Que el perdonar Es una decisión Tú y yo Necesitamos Tomar La decisión De que Aunque no sentimos Perdonamos Porque Dios Nos dio Un espíritu Dice la palabra De poder De amor Y de dominio Propio Para que Dios Te va a dar Poder Díe conmigo Para que pueda Aunque no quiera Entonces invalidas La verdad de Dios Cuando dicen Filipenses Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No aparece Entre paréntesis Menos perdonar Puedes perdonar Puedes perdonar Una ofensa Como el abandono En mi niñez De mis padres Puedes perdonar Porque Dios Dijo que podías Porque tienes Un espíritu Que te respalda Porque tienes Una voluntad Que no puedes Seguir siendo Manipulada Por los sentimientos Sino que debes Dejarse guiar Por el consejo Del Espíritu Santo Que es quien sabe Lo que te conviene Y lo que no Es necesario Que hoy tomemos La decisión De perdonar Porque el perdón Así como la falta De perdón También es invasivo El perdón También va llenando Todo Dentro de nosotros El perdón También se va Mudando de lugar Hasta llenarlo Todo El perdón También se va Multiplicando La raíz del perdón Es el amor Y el amor De Jesús Cuando nace En nuestro interior Se va Multiplicando Va corriendo Dentro de nosotros Como un río Que va llenando Hasta el último Milímetro De nuestro ser Ese es el perdón Y va Va también Cambiándolo todo Pero para sanidad No para enfermarlo Va cambiando Nuestra manera De pensar Uy yo antes Era muy rencoroso Y muy orgulloso El que me la hacía Yo se la hacía Siete veces peor Pero resulta Que ahora No puedo ver A alguien Que medio Yo le hice Algo Porque a veces Voy a pedirle Perdón Anita Perdóname Anita Si no me hiciste Nada No pero por si acaso Que ahora soy Tan humilde El perdón Va invadiendo Nuestro ser Va cambiando Nuestra forma De pensar Y antes Cuando pensabas Que no era posible Ver A Dios En otra persona En aquel En aquel En aquel que te Te ofendió Y que te Engañó Tu manera De pensar Que está Moldada A la fe Empieza A verlo Como Dios Lo ve Empiezas A tener Compasión De esa Otra persona Empiezas A clamar A Dios Por esa Otra persona Porque piensas Diferente Ya el amor Te invadió La mente Te invadió Los sentimientos No tienes Que aparentar El amor Porque los sentimientos Fueron arropados Por ese amor La forma En que hablas Cambia La forma En que reaccionas Cambia La forma En que te relacionas Con otro Cambia Y eso es lo que Jesús quiere Por eso nos dio Un espíritu De amor Para que invada Todo nuestro ser Pero es necesario Que tú y yo Le demos libertad Al Espíritu Santo Como A través De una decisión Firme Y decir Señor Yo decido Perdonar A la persona Que me ofendió La Biblia Nos enseña En Marcos Capítulo 11 Verso 25 Y cuando estén Orando Escuche Y cuando estén Orando Si tienen Algo Contra Alguien Perdónenlo No Espérate Que yo te santifique Que te cambie El corazón Y que seas Que seas Todo amorcito Y ahí Entonces Si tú vas A poder Perdonar Si tienes Algo Contra Alguien Eso es Lo que Vas a Hacer Perdónalo Y esto Lo dice Para todos Los niveles De cristianos Porque hay Unos Que se creen No yo soy Un cristiano Yo soy Cristiano Pero soy Como un cristiano Nivel 2 Eso es Para los cristianos Nivel 10 Que ellos Que ellos Se perdonan Todo Yo no A mí me Falta Mucho Cuando estén Orando Es decir Cuando trates De buscar A Dios Cuando trates De estar Con Dios Si tienes Algo Contra Alguien Perdónalo Para que También tu Padre Que está En el cielo Les perdone A ustedes Sus pecados Porque todo Lo que el Hombre Siembra Eso también Cosecha Bienaventurado El hombre Dijo el salmista A quien el Señor No le toma En cuenta Su pecado Hay gente A la que Dios No le toma En cuenta Su pecado Porque tienen Un corazón Perdonador Porque aunque Se equivocan Están dispuestos A corregir En todo momento Y no importa Cuanto les cueste La falta De perdón Es como Una cárcel Que va Golpeando Tu espíritu Que va Golpeando Tu alma Que va Golpeando Tu ser Hasta Acabarlo Por completo Hasta Destruirlo Debilitarlo A tal punto Que te vuelvas Vulnerable A todo lo que El enemigo Te dice Pero el Señor Hoy quiere Sacarte De esa cárcel Y que puedas Restaurar tu vida Con tu familia Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Con tus padres Y tú dices Si pero yo Amás nunca lo vi Como hago Para restaurarlo Mira lo que dice Cuando estés Orando Si tienes algo Contra alguien Perdónalo No necesariamente Esa gente Tiene que estar Aquí orando Contigo Para que tú Tomes la decisión Tú dices Tal vez No pues Este ya murió Ya ahí Vale el perdón Porque ya Él se murió Resulta que Él no se llevó La ofensa La ofensa Es la semilla Que está en tu corazón Y necesitas Sacarla Y que también Eso muera Hoy vamos a orar Porque hay muchas Bendiciones Que están Detenidas A causa De que no hemos Perdonado Sabes que La palabra Del Señor Enseña Que si vamos A traer una ofrenda Delante de Dios Pero tenemos Algo contra alguien No traigamos La ofrenda No me interesa Tu ofrenda Dice Dios Me interesa Tu corazón Así que vaya Arréglate Con el que tienes Con el que estás Peleado Y luego que te arregles Con él Que te restauras La relación Entonces vienes Y traes la ofrenda La Biblia dice Que los hombres No tratemos Ásperamente A nuestras mujeres Para que nuestras Oraciones No tengan estorbo Si estamos Divididos Esposos Con sus esposas Están peleados Yo voy a orar Para que la relación Se restaure Y tú vas a orar Y estás peleado Con tu mujer Dios te dice No Tus oraciones Tienen estorbo Es decir Yo reconozco Que tú oras Yo reconozco Que tú clamas Pero hay un techo Que no me permite Responderte Y ese techo Se llama enemistad Así que ve Y te reconcilias Con tu esposa No pero es que Pastor usted la conocía Esa es más necia Que la necedad Más necia Eres tú Que no la quieres Perdonar Nécia Eres tú Que sabes Que Dios No te escucha Si no la perdonas Y aún así Vas y le hablas A Dios Y sabes Que no te escucha Porque lo dice O sea Quiere que yo te escuche Reconcíliate Perdona ya Perdón Pero es que Es más fácil Perdonar Cosas pequeñas Si Es verdad Es más fácil Perdonar Cosas pequeñas Porque las cosas Pequeñas Ocasionan Heridas Pequeñas Pero pregúntele A un doctor Si los cáncer Pequeño No son peligrosos Ay si Es cáncer Pero el tumorcito Está chiquitico No déjelo ahí Tranquilo Cuando Pese Tres kilos Ay si Nos preocupamos Un poquito No No carguemos Un peso Que no fue Diseñado Para nosotros Dice la palabra A libertad Os ha llamado Cristo Y si Cristo Nos llamó A libertad ¿Por qué Tenemos que Seguir Encarcelados? ¿Cuál es El afán De no dejar Ir Lo que nos Perjudica No vale La pena Escucha esto No vale La pena No humillarse Si tienes Que humillarte Una Y dos Y tres Vezes Pues hazlo Por el bien Tuyo Si Pero es que Ya yo me Humillado Más de tres Diez Quince Veinte Son años ¿Hasta Cuando Tengo que Perdonarlo? Hasta Setenta Vezes Siete Porque si Siete veces Cae el justo ¿Cuántas veces Dios lo levanta? ¿Cuántas? Siete veces Lo levantará Dice no Pero es que Este Impío Primero que No es justo Primero que Es impío Y segundo Que no son siete Son más Te saca bien Pone la biblia Bien matemática Dios lo que Quiere decir Con eso No es que Te vas a aguantar Hasta siete Y se las vas a contar Llevas una Dos Como Como esa pareja De ¿Saben ese cuento Del Del uno Dos Tres Resulta que Hay una pareja Hago un paréntesis Porque el chiste Es bueno Resulta Hay una pareja Un matrimonio Y se van De viaje De luna De miel Y todo Todo era miel Hasta ese momento Todo era muy bonito Resulta que En la luna De miel Ellos Compraron Un caballo Porque soñaban Algo bien romántico Compraron su caballo Blanco Con un pelaje Largo Y una cola Que llegaba al piso Hermoso Exótico Caballo Espectacular Y resulta Que van paseando En el caballo Y el caballo De repente Corcovea Y se para Ay la mujer Se asusta Y bueno Y después Le hace otra Y después Le hace otra La mujer Saca una pistola Y pum Mata el caballo Y todo el mundo Asustado Verdad No sabía Porque esa mujer Mató el caballo La mujer había contado Hasta tres Llevas una Le dijo el caballo Llevas dos Le dijo el caballo Llevas tres Y sacó la pistola Y plan Lo mató Y la mujer Y el hombre Que se enteró Del asunto Que vino Bueno pero Y por qué Ese caballo Tan caro Y tú lo vas A matar Y le diste Un tiro En la cabeza Llevas una Le dijo la esposa Llevas una Y el hombre No pues calladito Hermano Humilladito Si hay gente Que te las cuenta ¿No? Uno Y dos Y tres Y ahí Tiene el tiro En la cabeza El perdón Es hasta siete Ya no más No lo que Dios Te quiere decir Es que si son siete veces Que el justo cae Pues siete veces Lo perdono Si fueran tres Tres veces Lo perdono Si son quince Quince veces Lo perdono Lo que Dios Quiere decir Con este número De siete Siete Es que todas las veces Que tú caigas Son todas las veces Que yo estoy dispuesto A perdonarte Perdonar No es permitir Que el otro Te siga ofendiendo Hay gente No pero es que Si yo lo perdono Me la sigue haciendo El perdón No es permitir Que el otro Te siga ofendiendo No es eso Precisamente Es soltar De tu corazón La herida La ofensa Y nunca más Recordarlo Yo recuerdo En una oportunidad Y con esto Quiero terminar En una oportunidad Con mi esposa Nosotros Cuando novios Comenzamos un negocio Y empezamos a vender A vender ropa Y cuando vendíamos Vendíamos así Al mayor De bastante Y teníamos una cliente Que era muy buena Y siempre compraba Hasta que un día Dijo no Pero yo lo estoy comprando Mucho Denme fiado Y yo no Claro Cómo vamos a perder Esa cliente Es muy buena Ese cliente Demosle fiado Y tiramos la casa Por la ventana Y le vendimos Fiado Hermano Dos años después La volví a ver Ya teníamos A Danela Y todo La volví a ver Y me la encontré En el centro comercial Plan Y yo Ay Pero mira La estrella Aquella Ya nosotros Habíamos orado Y dijimos Señor Nosotros Le perdonamos La deuda A fulanita De tal No les voy a decir El nombre No me miren así Bueno El chisme También Se lo dejamos Para la próxima semana Entonces Escuche Resulta que Nosotros Habíamos decidido Perdonar A esa persona Y dijimos No Ya no nos debe Nada Y oramos Delante de Dios Y renunciamos A eso Pero cuando Yo la veo Yo le aprieto La mano A mi esposa Y le digo Mira Quien apareció Cosas de Dios Y ahí nos miramos Y dijimos No pero Nos sentimos mal Porque dijimos No pero ella Ya no nos debe Nada ¿Será que le cobro? ¿Será que le digo? No es que ella Ya no nos debe Nada ¿Quién nos manda A perdonarla? Si 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 ya Perdonamos Ya no nos debe Y hay mujeres Si está bien Yo te perdono Pero Ay Jesús Antonio Donde tú Me la vuelvas a hacer Esta es la última Que te aguanto Ya yo Me he aguantado Muchas Y vas Y dejaste Un plato Mal puesto ¿Por qué dejaste El plato Mal puesto? Si hace un año Tú me dijiste Que tú llegabas Temprano Y llegaste tarde Otra vez Y no trajiste Y te sacan Las 500 mil cosas Que ya perdonó Cuando te dejé fiado No te acuerdas Y te empiezas a sacar Cosas que ya Supuestamente perdonó Eso pasa Cuando uno No ha perdonado Realmente Realmente Uno dice Que perdonó Pero no decidió Perdonar Y perdonarlo Es así Tan deportivamente Que uno viene Y dice Ay te perdono Listo Ya no te No te toco Más el tema Tal vez no es Así tan deportivo Tal vez Ni siquiera Te salga Muy bien Tal vez Tú ves Cuando tratas De pronunciar El nombre De esa persona Que te ofendió Tal vez tú dices Señor Yo perdono Y te cuesta Hasta pronunciar Su nombre Pero en la medida En que tú lo vas haciendo En la medida En que la cadena Se va rompiendo En la medida En que el cáncer Se va anulando En esa misma medida Se te va haciendo Más fácil Perdonar En esa medida Tú te vas Cambiando Por dentro En esa misma medida El amor de Dios Va invadiendo Todo Tu ser En la medida En que nos vamos Humillando En esa medida Dios nos va Exaltando Humillaos pues Bajo la poderosa Mano De Dios Para que Él los exalte Cuando fuere Tiempo Dios Quiere Levantarte Exaltarte Darte Autoridad Dios Quiere levantar Tu cabeza Yo soy tu gloria Y el que levanta Tu cabeza Dios quiere levantarte Y que puedas Caminar Por encima Y no por debajo Que seas cabeza Y no cola Pero para ser Cabeza Necesitas estar sano Porque todo Lo que se conecte Contigo Todo lo que esté Debajo De ti Va a ser Influenciado Por lo que tú eres O tienes En el corazón Y si el corazón Está enfermo Entonces vas a Enfermar Todo lo que esté A tu alrededor Hay gente Que quiere una relación Sana Y un matrimonio Sano Y viene Y dice Pastor Yo quiero Que me case Y vienes a la iglesia No pues No, no, no Estás buscando A Dios Pues así que Buscando Que digan Que bruto No, no No tanto así Pero no Yo de ahorita En adelante Si quiero venir A la iglesia Y todo eso Claro porque Le interesa Que el pastor Le vea Una buena intención Y lo case Hay gente Que quiere una relación Sana Y se casan Por la iglesia Y un día Antes En la despedida De soltero Fue una locura Una depravación Y vienen Al otro día A buscar La bendición De Dios No funciona así No funciona así Si quieres tener Una relación sana Es necesario Que tengas Un corazón Sano Quieres tener Un matrimonio sano Tú debes Estar sano Es que llevamos Muchos años Y nos hemos ofendido Y nos hemos herido Y yo estoy decepcionada De él Y él dice Yo estoy decepcionado De ella A menos Que se perdonen Y empiecen A admirarse No van a tener Una relación sana Porque vengan A la iglesia No van a tener Una relación sana Porque perdonen Sí Ah entonces Yo perdono Y no vengo A la iglesia No dejemos De congregarnos Como muchos Tienen por costumbre Porque el tema Que Dios quiere sacar De nuestro corazón No es solamente El perdón Y muchas otras cosas Y cada vez Que tú vienes A una reunión Como esta Dios empieza A orar Dios empieza A actuar Y en la semana Tal vez tú dices No estoy viendo El resultado Inmediatamente Es que El pastor No tiene Una varita Mágica Como aprendimos Desde niños En las En las series De Disney O bueno Si era niño Cuando yo Pues no había Disney Así como ahora Pero si usted Veía a todos Con una varita Mágica Y todo Cambiaba Si ha visto Los padrinos Mágicos Padrinos Mágicos Y viene Una varita Y todo Cambia Hay gente Que cree Que es así No Las cosas Las cosas Se dan Y se ven Después Que pasó En nuestro corazón Todo a nuestro alrededor Empieza a cambiar Cuando ya algo Cambió en nuestro corazón El cambio en Dios Es de adentro Hacia afuera Es de adentro Hacia afuera Por eso es que viene Una persona Hace poco Hablaba con un joven Que tenía Todo esto Tatuado Así Y tenía Unos 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 huecos Aquí en las orejas Que era Como así Hermano Gigante Y quería Ir a la iglesia Dios estaba Inquietando su corazón Pero Cuando va a la iglesia Él me dice Yo quiero Venir a esta iglesia Porque Yo he ido A otras iglesias Porque a mí Desde niño Me provoca Buscar de Dios Nunca He sentido a Dios Ni he escuchado a Dios Ni nada Pero yo Yo siento que mi corazón Se inclina a buscar de Dios Pero como ya andaba así Todo desordenado Y en ese medio De la música Y todo eso Pues yo me quise tatuar Y me tatué todo Y siempre que llegaba A una iglesia Me veían feo Nunca Me saludaban Como a los demás Nadie me atendía Todos Me veían Y el enemigo Lo engañó De esa forma Yo no estoy diciendo Que ahí en esta iglesia Se sintió bien Porque Esta es la iglesia De los perfectos Y las demás iglesias No, todos están mal No es eso Él estaba viendo las cosas Porque estaba herido En su corazón A pesar de que Quería buscar a Dios Cuando él llega a la iglesia Yo le digo Wow, que bien Esos tatuajes Por supuesto que a mí no No, no me gustan mucho Los tatuajes Pero yo le veo Y wow, que bien Esos tatuajes Ya yo sabía Que él se sentía mal Por eso Y buscaba esconderse Y no es la única vez Hay otras personas Que también Han pasado Por la misma situación Aquí en esta congregación Yo le digo Uy, que bien Pero no te hagas más Estoy muy bien Esas rayas Pero ya no te hagas más Córtalo ahí Y él dice Que la palabra Que más le impactó Ese día en la iglesia Fue que Yo le dijeron Uy, que bien Y yo Y la predica No te gustó Tanto que oré Para que No, es verdad Me sentí bien Porque la gente No está a falta De mensajes Bien elaborados La gente necesita El amor de Jesús Y el amor de Jesús Únicamente emana De una persona Que está sana No de aquel Que no sabe perdonar O que no decide Perdonar Ponte de pie Y vamos a perdonar hoy Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amor Fuera de ti Nada de ser Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amor Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Oh Señor Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Eres mi plenitud Si te tengo a ti Lo tengo todo Lo tengo todo Mi amor Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Vamos, vamos Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amor Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada de ser Señor 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 Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amor Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Vamos Cristo Jesús Señor Eres mi plenitud Cristo, 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 Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Sabes que se te hace más fácil tomar la decisión de perdonar Solo cuando tu corazón se enfoca en Jesús Porque no esperas estar lleno por lo que otra persona te da Sino que ya tú estás completo en Cristo Quiero que traigas a memoria los nombres de las personas que te han herido A los que tienes que perdonar y ores conmigo de la siguiente manera Con todo tu corazón lo vas a decir y tal vez no lo sientas Pero lo crees y conmigo Señor Jesús hoy decido perdonar A la persona que me ha ofendido Hoy decido ser libre del orgullo Hoy decido que la sanidad entre a mi corazón Que el perdón y el amor tuyo invadan todo mi ser Y de ahora en adelante tú me das forma con tu amor Tu amor corre por mis venas, tu amor corre por mi ser Tu amor llena todo en mí Y hoy soy nueva persona Dí conmigo hoy soy una nueva persona Hoy soy una nueva persona Hoy soy una nueva persona Hoy perdono, hoy perdono en el nombre de Jesús Te amo conmigo el orgullo soldier